Con muchas expectativas, se han sumado muchos jugadores de los cuales han venido a estudiar acá, hemos convocado algunas pruebas y bueno, siempre tratando de meterle ganas porque la parte de la pretemporada es dura y bueno, nosotros hemos empezado el lunes 3 de febrero en esta hora que son las 13.30 y bueno, preparándonos de la mejor manera. ¿Cómo se ha planificado este proceso de pretemporada? ¿Hasta qué fecha irán y con qué tipos de trabajos? Bueno, sí, los trabajos que se hacen son físicos, generalmente ahora el fuerte de las primeras dos semanas físico, acompañado con trabajos técnicos y tácticos y a partir de la semana que viene ya empezar a ser amistosos para prepararnos con el inicio del torneo que sería aproximadamente 22-23 de marzo. Con respecto al plantel, hablabas de incorporaciones, pero ¿se ha destacado por la continuidad de los jugadores que venían la temporada pasada? Sí, algunos chicos han continuado de la temporada pasada, hay otros que hace ya tres años que están en el proceso y hay otros jugadores que bueno, debido a su crecimiento también han ido a otros clubes en donde por ahí bueno, ya los objetivos son otros, en donde les puedan ya pagar y bueno, tratando de siempre de formar buenas personas, buenos jugadores de fútbol y bueno, futuros profesionales de la universidad. Por último, ya se conoce el renovado formato del torneo de primera B, ¿qué opinión o cuál es el primer análisis que realizan? El análisis que hacemos es que va a ser un torneo muy competitivo porque va a haber tres ascensos, nosotros estamos en la zona sur, es una zona complicada, todas las zonas, los partidos a la vez son todas duras, nosotros trataremos de ser protagonistas en todas las canchas, obviamente no somos más que ni menos que ningún equipo, pero sí tenemos que tratar de plasmar nuestra idea de juego, de ser protagonistas y por supuesto motivar a los chicos que dejar a la universidad lo más alto posible. ¡Gracias!